Lo siento pero no siento que me dices la verdad Lo siento mi amor pero ya no te creo Lo siento pero no siento que tú vayas a cambiar Lo siento mi amor pero ya no te quiero Siento que tú no me diste la verdad Lo siento pero siento que tú no me diste la verdad Lo siento pero siento que tú no me diste la verdad Que tú me engañas Siento que tú no me diste la verdad Lo siento pero siento que tú no me diste la verdad Lo siento, pero siento que tú no me dices la verdad Que tú me engañas Que soy un santo Pero por la mala yo soy el más malo Que yo también sé cómo hacerte daño Y en cambio cojo la puerta y me largo Ya de ti Ya de ti Lo siento, pero por la mala yo soy el más malo Lo siento, pero por la mala yo soy el más malo Lo siento, pero por la mala yo soy el más malo Lo siento, pero por la mala yo soy el más malo Lo siento, pero por la mala yo soy el más malo Lo siento, pero por la mala yo soy el más malo